La carne de res Hoy vamos a cortar la carne de res al estilo balas china nosotros usamos la fibra es longitudinal y nosotros la vamos a cortar perpendicular comenzamos con este pedazo corta y lo aplasta y eso lo ablanda y se lo va cortando cortamos corto larga listo la misma parte para alinear la carne esto me enseña un poquito mas sal azúcar pimienta blanca salsa de soya clara salsa de soya oscura vino de arroz esto lo podemos sustituir por un ron o por este tipo de aguardientes un poquito de aceite a onjolí y lo dejamos marinar por 10 minutos y esto va agarrar la consistencia del restaurant chino tipo balas china disfruten y 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